El séptimo doblete en 106 años de historia, sí señor, así, así ha sido. Nos ha costado, hemos sufrido mucho, el Sevilla ha sido un gran rival, pero hemos ganado. ¿Qué me puedes decir de este partido? Porque ha sido un partido bastante agresivo, hemos visto tres tarjetas rojas. Ha sido agresivo porque el árbitro lo ha permitido desde el primer momento. Lo ha tenido el mismo rasero, a mi humilde punto de vista es que no ha tenido el mismo rasero con los dos equipos y ha permitido que el Sevilla diese demasiada leña. Y al final pasa lo que pasa, por eso han sido tantas las tarjetas. Este árbitro espero que tome nota su jefe y que esté un ratito haciendo un curso de reciclaje. Bueno, ha sido tan agresivo que incluso el árbitro se ha lesionado. Antes se tiene que ver, es que cada uno recoge lo que siembra. Tenía que haberse lesionado incluso antes. Bueno, ¿qué me puedes decir cuál fue el mejor gol del partido? ¿Los hemos visto tarde? Porque hemos tenido que esperar hasta la prórroga para verlo. El mejor gol del partido para mí ha sido el primero, evidentemente, porque ha desatascado el partido. Los dos han sido goles que han venido por una parte y han ido al otro poste del portero. Los dos fenomenales, pero el primero, el mejor, claro. El primero es el mejor. A pesar de haber jugado con nueve casi todo el partido, por así decirlo. Y con la camiseta del árbitro del Sevilla debajo de la suya. Bueno, eso no lo sabemos, pero... Sí, sí, ahora verás. Entra y habla con él, llevarás como se quita la camiseta y lleva debajo una del Sevilla. ¿Mejor jugador del partido? ¿Mejor jugador del partido? Pues... No sé, no sabría qué decirte, pero Iniesta... Piqué también estuvo muy bien. Piqué ha estado muy bien, aunque no lo quieran reconocer por estas latitudes. Cuesta mucho reconocer que ese jugador se deja la piel, en este caso por su equipo, pero el Barça también, España también se la deja siempre que juega. Por lo que sea, nos gusta su forma de hablar. Hay gente que en otros sitios habla igual o peor y le tienen más cariño, pero bueno, no podemos ir contra todos. Bueno, es lo que hay. Hemos tenido esta temporada el doblete, no hemos podido ir por el triplete, pero bueno, felices, ¿no? Sí, muy felices, claro que sí.